Hola, buenos días, buenas tardes, ya regresamos otra vez, miren aquí agradeciendo a estas lindas personas, ella es Mayra, nos informan que trabajan para el ayuntamiento, para la presidencia y nos trajeron algunas despensas, miren que bonito es esto, que cada día crece si, miren que bonito es esto, esta ayuda que está llegando, gracias, de verdad, muchas gracias, que bonito de verdad es esto, muchas gracias, miren, muchas gracias, muchas gracias, ven y la cinta no va a ser un relajo momentísimo si, la cinta ya no tiene si, ya fue por ella, la mandé a traer ah, no, aquí tenemos cinta, la cinta por favor Muchas gracias a estas hermosas personas Que llegaron a ayudarnos Ellos vienen de la presidencia Este, ya miren Ya nos están ayudando con un poco de despensa Con agua, cobijas Y artículos de higiene personal De verdad, muchas gracias a estas hermosas personas Que se suman, de verdad Cada día somos más Levantamos las topas De ahí, no, hay que ponerlas en la mesa Ay, no se falta la mesa, no está bien A ver si en tu camión No, en la En la Mira mi mamá que se saca otra mesa Mira tu vuelta que se saca otra mesa Hijo Miren, aquí les pasa la cinta También uno denle la vuelta a la cinta Así Gracias, miren, de verdad Que bonito es esto que seguimos creciendo Cada día más Sí, muchas gracias Gracias, miren a estas lindas personas que vienen Miren, aquí está todo el apoyo que nos están brindando Del ayuntamiento Maira y Yovana Yovana Ah, ok De Maira, Yovana Y gracias al presidente Que nos va a mandar Este Líberes para poder abastecer lo más que podamos A nuestros hermanos migrantes De verdad, muchas gracias De la oficina de atención a inmigrante Muchas gracias Entonces estamos como que somos primas en la ayuda Se podría decir Muchas gracias De verdad A todas estas personas que nos ven Les pedimos que compartan este video Para que esto llegue a más personas Y nos sumemos cada día más y más personas A esta hermosa labor social Que realizamos aquí en Lagos de Moreno, Jalisco Ya saben amigos Esta es nuestra página oficial Nos pueden encontrar Pueden encontrar, perdón El número de teléfono al cual comunicarse Para hacer llegar alguna donación O algún artículo personal O alguna prenda de vestir Que puedas donarnos en buen estado A ese número te puedes contactar Igual también estamos Tenemos aquí Este La ubicación de cómo llegar a este lugar Tan hermoso que hemos convertido Y para que puedas ayudar Brindarnos una mano A veces lo que necesitamos es Son manos para ayudar De verdad se los agradecería mucho Que pudieran un día Venir y vivir esta hermosa experiencia Que se vive aquí En el campamento del ferrocarril Estamos ubicados en el campamento del ferrocarril Este Bajan Por el paso de las ovejas Antes de cruzar la vía A mano derecha Sigue en el camino Está una palmita En esa casa que se ve ahí En esa Pueden llegar a dejar sus donativos Ahí nos encontramos Con la señora Gaby Ella es la que nos hace favor De guardar todos los artículos Muchas gracias Nuevamente chicos Esperamos Aquí la ayuda del presidente Gracias a Tecutli Por su buena generosidad De ayudarnos De verdad muchas gracias Gracias a todas estas personas Que nos ven Les pedimos de favor Que nos regalen un like O que nos compartan el video Para que este llegue a más personas Amigos de verdad Miren no sé si por el video Se traten de ubicar Donde estamos Acá está la planta de Nestlé No sé si traten de ubicar Por allá nos encontramos Aquí está lo que viene siendo La San Gregorio Que baja Está fuerte el sol amigos Demasiado fuerte Pero miren aquí seguimos apoyando Seguimos al pie del cañón Tratando de poder brindarles algo A nuestros hermanos migrantes Nos imaginamos El sufrimiento Que pasa a cada una De esas personas Ya que pues Si aquí nosotros Estamos en el rayo del sol Imagínense ellos Viajar Horas y horas En el rayo del sol Es muy cansado José Hola José Bienvenido Bienvenido Gracias, gracias a todos por su like A todas estas personas que están aquí en nuestro video Les pedimos por favor que lo compartan Sigan nuestra página Para hacer crecer esto cada día más y más y más Muchas gracias, de verdad Muchas gracias a las personas que nos vinieron a apoyar Desde el ayuntamiento de la oficina de Ayudando al Migrante Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Ahorita en un momento más yo creo les hacemos transmisión Dice Jacqueline Buenas tardes, un saludo desde Perú Bendiciones, wow, desde Perú Muchas, muchas gracias Miren pues desde Perú Desde Perú, perdón, desde el lado de Moreno Aquí ayudando a todos nuestros hermanos migrantes Ahorita en un momento más les haremos transmisión en vivo Para cuando venga el tren Ahorita vamos a seguir preparándonos Seguir empacando cosas para podértelas brindar a nuestros hermanos Muchas gracias a todos Y estén atentos para en cuanto pase el tren Hacerles transmisión en vivo Gracias Gracias Gracias